Los tiempos, los tiempos de Dios son perfectos. Y nada, no hay mejor ejemplo que esta noche vernos aquí reunidos. Agradecemos a Dios por la inspiración que nos ha dado este reencuentro con mis compañeros de buques. Y este es lo que hace Dios. Siempre lo he dicho, lo sigo sosteniendo cuando dejamos que Dios pobre dentro de vosotros deja de existir una palabra que se llama imposible. Todo es posible. Y la voluntad y el amor de Dios. Gracias hermanitos por estar presentes en esta noche. Gracias por esperar un cuarto de siglo para que esto se vea. Muchas gracias. Vamos a cantar, vamos a expresar esta noche para abrir nuestro corazón. De par en par con las puertas de par en par y expresar todo lo que hay dentro de nosotros. Indicamos también este concerto a todos los que ya se nos han ido, pero que fueron parte de la música de estos servidores de buques. Gracias. Gracias. Vamos a visitar esta noche a todos los que se nos han adelantado, pero que están presentes en nuestro corazón. Bienvenido a Chicago. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a los que nos han tardamos. Vamos a visitar esta noche a todos los que nos han alcanzado. Gracias a todos. Gracias.